Es muy lamentable que se utilice ese lenguaje por parte de una maestra para dirigirse a alumnos. Yo creo que los maestros tienen que estar muy bien armados en cuanto a la paciencia. Entiendo que a muchos maestros, a las maestras se les acaba la paciencia y comienzan a reaccionar con violencia verbal y con violencia física. Eso ya no existe en esta época. Parece que yo como alumno no recuerdo que un maestro usara violencia verbal. Ah, sí nos decían algunas cosillas ahí, pero nada de groserías. Ah, pero eso sí nos daban de varazos. De varazos. Ahí íbamos a salir y salía el reporte de los niños que habían hablado en clase o se habían portado mal. Era tu nombre con una serie de palito, 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 cruce. Cinco. Y se abría otro palito, 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 cruce. ¿Verdad que sí? Saben de eso. ¿Y saben cómo se pagaban esos palitos? A palos. Delante de los papás. Ahí del otro lado de la reja estaban los papás viendo. Era otra época. Era otra época. Hoy los papás ven que a su diablito o diablita le hacen eso. Fue... Se avientan a los chingadasos. ¿Sí? Y tienen razón. Porque ya no se trata así. Si tú quieres a tu hijo de educarlo con formas, lo mejor, las más fortalecidas en tu casa, ¿cómo para llegar a la escuela encuentran ese trato? Entonces, condenamos. Entonces, condenamos. Condenamos el uso de la violencia verbal y de la violencia física por parte de maestros y maestras. Y desde luego, pues, está la secretaría muy atenta a poder corregir este tipo de cosas. Dependiendo de la falta, dependiendo de la falta, es la sanción que reciben. Ahí no me meto yo, no opino yo. ¿Sí? Pues yo solamente le pido a la Secretaría de Educación Pública que haga respetar la dignidad de los alumnos.